Hola, ¿cómo están amigos de Sigo y Periodismo? Muy buenos días, estamos en vivo, 13.35 minutos Pleno corazón del mes de enero Y aquí estamos, en este caso con una opinión Estoy en mi casa Y como siempre digo, uno está hoy con la posibilidad de opinar De decir lo que quiero desde su casa, con internet, con una buena conexión Con telefonía móvil, como es mi caso Pero hace rato que quería hablar de esto y lo tengo agendado como tantos otros temas Y hoy, con esto que acaban de ver ustedes El texto que leían recién de lo que pasó en Mendoza Les quiero contar que he recibido en los últimos tiempos Muchos, pero muchos videos Muchísimos videos que no los subo Porque son muy violentos Y porque, evidentemente, primero por una cuestión de criterio periodístico Y segundo, porque va a ser motivo para que me cierren la cuenta de Facebook Y hay mucha gente que está buscando la posibilidad de cerrármela definitivamente He visto videos que los tengo guardados De Tucumán, de Salta, de Jujuy A donde la gente, gente común y corriente, como vos y yo Decide hacer justicia por mano propia Y uno ve en los videos como, por ejemplo Recuerdo uno específicamente en Tucumán Un muchacho que había robado una cartera O un celular En una moto Lo tiran al piso Le quiebran las manos Comienzan a agarrar unas piedras enormes Y a tirarle las piedras en las manos Mujeres Pateándole la cabeza Una se le paró con el pie en el cuello Este... Es tremendo Realmente tremendo Y bueno, en Mendoza Acaban de matar a uno Ahora, la reflexión que yo quiero compartir con ustedes es muy breve Porque acá parece que Como somos O somos brutos O somos seres superiores Las preguntas que dejo en el... En el texto de este video Es o somos brutos O somos tan superiores que podemos hacer justicia por mano propia Mi respuesta es la segunda Somos una sociedad bruta Por eso Porque fíjense Hacia dónde nos llevan Nos hacen hablar del tema Vos a dónde vas hoy Panaderías Verbulerías Canicería en el centro En los bares Con los amigos Hablando de lo que está pasando En este momento Sobre todo TN Que te ponen esa noticia todo el tiempo Lo que hago en ciberperiodismo Es tratar de mantener una línea Que haga que me tengas bronca Si querés Si no estás de acuerdo con lo que digo Pero que por lo menos reflexiones un poquito Porque Acá Todo lo que se dice es que Está bien que se maten a los ladrones Porque si no los ladrones van a matar a la gente Se dan cuenta, ¿no? La discusión es esa Que está bien que la gente mate a los ladrones Porque si no los tipos son capaces de cualquier cosa Con esa excusa Va a pasar lo inimaginable en la Argentina Realmente Va a pasar lo que nunca te imaginaste que pueda pasar en tu país Va a pasar ¿Por qué? Porque somos cada vez más brutos Somos una sociedad embrutecida Adrede Y nos están llevando a la basura A la mugre Ustedes recuerdan hace muchos años Muchos años atrás Cuando éramos más educados Cuando todos íbamos a la escuela Y no hablo de la década menemista Que parece que es el cuco de muchos Cuando teníamos, no sé, años 70, 80 Ibas a la escuela Estudiabas Eras amigo de un montón de chicos pobres Y no tan pobres Y leías en el diario Que dos personas Estaban tomando un vino Y se desconocieron Por circunstancias diferentes Se desconocieron el término Y terminaron a las puñaladas Y un herido o un muerto Mucha gente murió así Esa situación Se da en la gente más bruta En la gente que no tuvo acceso a la educación Porque la educación te permite manejar el afuera Las cosas de afuera Lo que te puede incidir La educación te permite eso ¿Ustedes por qué creen que Francia Se revolucionó con los chalecos amarillos? Porque están educados Y salieron a defender Lo que desde afuera le querían hacer a su adentro Espero ser claros Cuando vos no estás educado Crees que todo lo que te dicen los demás Que todo lo otro Es lo que tiene que ser Porque vos no tenés herramientas Para defenderte Entonces él afuera te supera Y te sigue sumergiendo En la basura en la que estás viviendo Ahora Sepan algo Y esto por ahí No te lo van a contar Ni vas a escuchar muchos testimonios ¿Hablaron alguna vez? ¿Escucharon qué pasó En la vida de una persona Que mató a un ladrón? Pensalo Porque vos Desde la locura Y el miedo en el que vivimos Te pones a pensar Si entra un ladrón a mi casa Yo lo mato Si me hace esto Yo lo mato Si me hace lo otro Yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato Bueno A mí en lo personal Me pasó Entraban a robar a mi casa Acá Cuando la policía Lo detiene al ladrón Me llevan Me tienen que citar a mí Para Una cosa rarísima Después me enteré Que no era obligación Pero yo tenía Que en ese momento Estaba convencido Que tenía que ir a encontrarme Con el ladrón Y yo lo iba a matar Estaba sacadísimo Mal Tanto es así Que me descompensé Me subió la presión Por primera vez En mi vida Porque yo pensaba Ir a matarlo al tipo Un pibe de 18 años Que no tenía antecedentes Después con el transcurrido El tiempo fui Y bueno No voy a abundar en eso Pero ¿Sabés lo que pasa Cuando un tipo Mata a una persona? Terminó La vida Flaco Vos Machito Ponce Que querés matar a un ladrón Cuando vos mates A ese ladrón La familia del ladrón Va a intentar matar A tu familia ¿Me entendés o no? La familia Del ladrón Va a intentar matar A tu familia Y toda esa valentía Que tuviste Entre 7 u 8 Para cagarlo a patada A un ladrón Que está en el piso Semimoribundo Como hicieron en Mendoza Prepárense Porque van a vivir Una tortura Lo que les toca Es una tortura ¿Ustedes qué creen Que va a ser La familia Del tipo que mataron? ¿Van a decir Ah mi hijo Era un hijo de puta Habría que matarlo? No Era un santo Ese muchacho Para la familia Era un laburante Ustedes se equivocaron Flaco Los van a reventar Así que esto No te lo van a decir En los medios Porque los medios Abusan de la ignorancia De la población Para esto Los medios Que son las herramientas De los gobiernos De turno No te van a contar Que hay gente Que se tuvo que cambiar De casa Que se tuvo que cambiar De ciudad Porque los estaban Buscando para matarlos ¿Entendés? Y una cosa es Ilusionarte Con No sé A lo mejor Esa frustración Que tenés Que tenés en la vida No te permite Sentirte pleno De ninguna manera Y pensás Que matar un tipo Por más ladrón que sea Te vas a hacer Ser una gran persona Averiguá Averiguá Qué pasó Con los que mataron ladrones Averiguá Porque te vas a llevar Una sorpresa enorme No hay superman No hay superhéroes Eso es todo un verso yanqui Para hacernos creer Que son un gran país No existen los superhéroes Averigüen Qué pasó Con gente Que hizo justicia Por su propia mano Lo que pasó Con su familia Con su vida Cagó la vida Para siempre Para siempre Entonces Les quería decir eso Nada más Somos una sociedad Embrutecida El 70% De la población Latinoamericana Está Muy embrutecida No hay escuelas Nos mienten No se abren escuelas Ni se van a abrir Este DNU De Mauricio Macri Es una fantochada Porque Ya que lo van a hacer Háganlo hasta Hasta el 1982 Que de ahí para acá Vengan y van a estar Todos presos No lo van a hacer Porque esto es todo Una toma de pelo De la sociedad Es el inicio De la campaña electoral La violencia Que estás viendo en la tele Es el inicio De la campaña electoral Este es el inicio De la campaña De reelección de Macri Porque Macri No puede hablarte De situación económica Favorable Porque nos fusiló A todos Nos esclavizó A todos No haces otra cosa Que trabajar Para ir a pagar Los impuestos A las empresas Que son de ellos Trabajar Y con la comida A las empresas Que son de ellos Y la comida A las cinco empresas Que son los dueños De la comida En la Argentina Tu plata se va ahí Y no te alcanza Para nada más Así que no tienen elementos Como para Justificar una campaña En ese sentido Entonces están buscando esto Esto En una sociedad bruta Es maravilloso Esto De que la gente Salga a matarse Y para finalizar Te voy a decir esto Solamente esto Pensalo De esta manera ¿Qué va a pasar Cuando vos Que sos un genio Que sos una buena persona Y cuando tantos Tantos miles De personas Como vos Salgan a matar A todos los ladrones Que hay Y hayan matado A todos los ladrones ¿Quiénes van a quedar? ¿Van a quedar Las buenas personas? ¿O van a quedar Solamente Los asesinos? Soy José Viñuela Hago ciberperiodismo Hago lo que quiero Y digo lo que pienso Hasta chau